hello there generales skynovianos volvemos con el canon de enero de 2020 punch it star wars comenzamos otra serie nueva este 2020 inmediatamente después de salvar a luke en ciudad nube dando reprocha que podían haber perseguido a boba si no hubieran vuelta por luke ahora no tienen más remedio que volver con la rebelión para después planear el rescate de han cuando llegan ayudan a un grupo de rebeldes que está siendo aplastado por la comandante zara durante la batalla luke toca el lado oscuro al recordar lo que pasó con su padre dar veder cuando consiguen huir leia se da cuenta de que los imperiales han descubierto los códigos rebeldes por lo que ahora los supervivientes de hot no pueden comunicarse entre ellos porque si no el imperio los encontrará mientras tanto luke pierde el control al intentar hablar con obi-wan y yoda ahora mismo está confundido si su padre anakin skywalker se convirtió en vader también es su destino es exactamente la misma situación que tuvo rey en the rise of skywalker cuando se entera de que es una palpatine en el número 2 ley envía a lando y a chuvi a tatooine para averiguar si boba fett ya ha entregado a hansol a java el hot mientras ella piensa cómo lidiar con el problema de la rebelión teniendo problemas al llegar a tatooine logran pasar gracias al estilo de lando al parecer boba aún no ha pasado por el palacio de java pero holando ahora tiene que ideárselas para que java lo deje irse lando le ofrece información útil que escuchen la rebelión y quién es el que tiene a han solo mientras ellos regresan leia motiva a su grupo rebelde para arreglar el problema con los imperiales y así hacer posible que la rebelión pueda volver a reagruparse llamando a la misión operación luz estelar a todo esto lando le pide a luke de llevarlo de vuelta a ciudad nube a cambio él podría enseñarle dónde podría encontrar su sable perdido en su pelea contra vader de repente luke tiene una visión de una figura misteriosa con su sable llamándolo de vuelta a ciudad nube muchos tienen teorías de que es herra cal gestis u otro jedi superviviente pero sinceramente creo que es sólo una visión intentando decirle que no se va a convertir en un shit sólo porque su padre lo hizo creo que esa figura es el mismo look pero siendo un jedi además puede que veamos por fin como más canata consiguió su sable the rise of kylo ren en el oasis de snoke ven pide reunirse con los caballeros de ren pero es no le advierte que no están interesados en ven solo por lo que tiene que encontrar un nuevo nombre e identidad que realmente sea para él y que unirse a los caballeros no será tarea fácil la segunda parte del número nos enseña a un ben solo muy joven visitando el planeta el frona con su maestro y tío luke skywalker y lord santeca para entrar a un templo y edad y antiguo sólo para encontrarse con los caballeros de ren luke los vence fácilmente pero el líder ren logra huir después de invitar a ben a conocer otros caminos aparte del de los jedi dejándole su casco para contactarlo en el presente vuelve al fora para ponerse el casco y concretar una reunión con los ren pero ahora tiene que ocuparse otra vez de los padawan se puede ver que desde que era pequeño sitios ya le estaba dando ideas de que luke no lo valoraba igual que la orden jedi no pudo detectar a sidius en las guerras clon tampoco lo pudo lograrlo años más tarde secrets of the jedi este era uno de los libros que tenía muchas ganas de leerlo pero sinceramente no revela nada nuevo como yo creía es más os recomendaría mejor el camino jedi que aunque sea leyendas tiene mucho más contenido este en cambio pude leerlo casi en tan solo un día lo que sí es que lo recomendaría para la gente más joven para introducirlos más rápidamente en la historia de los jedi star wars adventures en este número en este número vimos al líder supremo kylo ren y al general hawks visitando el planeta abendaxa por rumores de la resistencia sin embargo creo que todo esto fue un engaño por parte de hawks para ganarse la confianza de kylo ya que en the rise of skywalker sabemos que es el espía que traiciona la primera orden por lo demás no creo que sea un cómic obligatorio para leer y eso ha sido todo por el canon de enero de 2020 cuál ha sido la historia que más te ha interesado déjamelo saber en los comentarios no olvides dejarme un like suscribirte si aún no lo has hecho seguirme en instagram twitter y facebook visita mi página web y apoya el canal por patreon para más contenido de star wars yo soy sky no be y nos vemos en el próximo vídeo me the force be with you always you